Domingo 9 de octubre, una fecha muy especial para la Colonia Independencia y para la Corporación Municipal. Doctor Walter, un nuevo proyecto a punto de empezar. Claro, este día hay mucha algarabía en Colonia Independencia. Estamos poniendo el primer adoquin de lo que va a ser el adoquinamiento, el pavimento de toda la Colonia Independencia. Una primera etapa, estamos frente al Instituto Unión y Enfuerzo, que por fin esta colonia, después de tantos años de pedir el pavimento, estamos cumpliéndole. Lo habíamos prometido en la campaña. La Corporación Municipal se está comprometiendo este día, junto con la Municipalidad, en el marco del presupuesto participativo, al adoquinamiento de esta colonia. ¿Cuál es el convenio entre Municipalidad y vecinos de la Colonia Independencia en Villanueva? Bien, este es un proyecto de cerca de 15 millones de lempiras, en el cual todos los vecinos se han comprometido a poner una aportación económica y días de trabajo en mano de obra no calificada, lo que va a significar que ellos estén dando la contribución por mejora adelantada y los costos se vienen sumamente abajo, ¿verdad? Y además, nosotros estamos aportando todo lo que es la maquinaria, que todos ustedes saben que recientemente compró la Municipalidad, los adoquines que ya están licitados, ¿verdad?, producidos aquí en Villanueva y la participación de la gente que vamos a cada casa va a participar en el adoquinamiento de su cuadra, en la cuadra del vecino. Entonces, es un proyecto que va a producir mucha solidaridad, ya que ningún vecino va a participar solo en la parte que le toca, sino también que nos vamos a ir a participar en toda la colonia y creemos nosotros, de acuerdo a la asamblea que hemos tenido, que la colonia está bien comprometida. ¿Cuál sería la calle para empezar a adoquinar? Ahorita tenemos el diseño de cerca del 60% de la colonia, nos queda para el otro año el 40% para seguir con el proyecto en una segunda etapa. Ahorita vamos a iniciar con la calle principal que está enfrente del Instituto Unión de Enfuerzos, que es la más transitada, haciendo una cruz hacia la calle que sale al terraplén y la calle que sale al boulevard de la CA5, que es por donde más circulan las personas y arrancaremos en esta cuadra. La información generada a través de Vía Visión, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.